Buen día. Llevo una hora dando vueltas. Los que se habían reunido le preguntan si no conocen y otros porque formando parte de la comunidad cristiana viven alejados de ella, del primer anuncio, para que todos los que estamos aquí podamos ir desarrollando parte de la comunidad. Es verdad que llevamos ya varios años insistiendo en la importancia de... En quinto lugar, la promesa del Espíritu Santo. Este es uno de los objetivos de este encuentro.